La inteligencia artificial ahora puede predecir tu éxito profesional analizando tu cara. No es un capítulo de Black Mirror ni el primer episodio de Futuroma. Es un estudio reciente de la Universidad de Yale que ha demostrado que hay algoritmos que pueden determinar tu potencial laboral a partir de una simple fotografía. Esta tecnología, para bien o para mal, probablemente para mal, ya está transformando los procesos de selección de algunas empresas que evidentemente prefieren no decirlo públicamente, reduciendo el tiempo de contratación a la mitad y ahorrando más de 40 horas por cada nuevo empleado. Los investigadores analizaron 96.000 imágenes de graduados de MBA y descubrieron que la inteligencia artificial puede predecir con precisión aspectos como el salario futuro, el nivel jerárquico, es decir, la posición dentro de la empresa e incluso la industria donde tendrás más éxito. Y lo más sorprendente y también lo más turbio es que estas predicciones son tan precisas como las pruebas tradicionales de selección. Esta revolución en el reclutamiento plantea preguntas fascinantes e inquietantes sobre el futuro del trabajo. El poder de la inteligencia artificial radica en su capacidad para detectar patrones que el cerebro humano simplemente no puede procesar. Mientras que un reclutador puede evaluar decenas de candidatos en un día, la inteligencia artificial analiza miles de perfiles en segundos, identificando rápidamente correlaciones entre rasgos faciales y éxito profesional que serían imposibles de detectar bien a simple vista o con algoritmos diseñados a mano. Esa tecnología, como supongo que te puedes imaginar, utiliza redes neuronales que procesan millones de puntos de datos faciales. Cada ruga, cada ángulo o cada proporción se convierte en información tremendamente valiosa. Muchas veces nosotros hacemos algo bastante parecido cuando vemos a alguien por primera vez y cosas como la mirada, el gesto o la posición, sin nosotros fijarnos demasiado, nos da cierta información que, salvo excepciones, suele tener una razón de ser. El sistema analiza estos datos junto con el historial de éxito de miles de profesionales, creando modelos predictivos que son cada vez más precisos. La potencia es que nadie le dice al sistema en qué debe fijarse, simplemente encuentra los patrones y las correlaciones que ninguna persona podría identificar. Me invento un ejemplo, imagínate que la distancia entre la punta de la nariz y el lóbulo de la oreja derecha marca el espacio que tiene el cerebro dentro del cráneo para, por ejemplo, desarrollar la zona psicomotriz. Esto te daría muy buenas papeletas para ser un buen deportista. Este tipo de correlación podría aparecer dentro de lo que son los entrenamientos de estos modelos y no creo que nadie pudiese predecir cosas como estas. El sistema se basa en el análisis del Big Five, los cinco grandes rasgos de personalidad reconocidos por la psicología. Apertura a la experiencia, responsabilidad, extroversión, amabilidad y estabilidad emocional. La inteligencia artificial puede detectar estos rasgos en las expresiones faciales y con ello correlacionarlo con el éxito profesional. Y hay una diferencia fundamental muy poco humana y es que la diferencia clave está en la objetividad. Mientras que los humanos nos dejamos llevar por prejuicios inconscientes sobre los que no hay ningún tipo de control de calidad, la inteligencia artificial analiza datos puros. No le importa el género, la edad o la etnia del candidato. Solo busca patrones que correlacionen con el rendimiento laboral basándose en datos históricos verificables. Para el estudio se utilizaron 96.000 imágenes de graduados en un MBA, de los que se tenía muy buena información de su progresión laboral a más de 10 años vista. Puesto que a nivel de análisis se basaron, como hemos dicho, en el sistema Big Five, decidieron llamar al sistema Foto Big Five. Muy poco original, pero bastante descriptivo. Y los campos que intentaron predecir fueron rangos de la escuela de negocios, nivel de compensación, antigüedad en el puesto, elección de industria, transiciones laborales y avance en la carrera. El estudio de Yale no solo analizó rasgos faciales superficiales, sino que profundizó en más de 100 puntos de referencia específicos en cada uno de los rostros. La inteligencia artificial examina la distancia entre los ojos, la curvatura de los labios, la forma de la mandíbula y docenas de otras medidas que en conjunto revelan patrones aparentemente inverosímiles sobre nuestra personalidad laboral. Y te puedes imaginar que si estamos hablando de esto, es que los resultados son impactantes. Esta tecnología puede predecir con un 85% de precisión si alguien alcanzará un puesto directivo en los próximos 5 años. Además, las predicciones sobre el nivel salarial tienen una correlación del 76% con los resultados reales, superando cualquier método tradicional como las referencias laborales. Ya sabéis, las típicas páginas tipo Michael Page que todos hemos mirado alguna vez. Pero es que van un paso más allá. Esta inteligencia artificial puede analizar específicamente los movimientos sutiles del rostro durante una videollamada. Por ejemplo, la forma en que alguien sonríe durante una conversación puede indicar niveles de extroversión y capacidad de liderazgo. La frecuencia del parpadeo o los micromovimientos faciales revelan patrones de procesamiento de información y de toma de decisiones. El sistema también evalúa la simetría facial, un factor que según han descubierto sorprendentemente correlaciona con habilidades de negociación y persuasión. Los investigadores han descubierto cosas como que ciertos ángulos de la mandíbula tienen una conexión muy fuerte con la capacidad de resolución de problemas y la resistencia al estrés laboral. Vuelvo a repetirlo, no hay forma de que una persona detecte todas estas cosas con una simple foto o vídeo. Según cuenta el estudio, las empresas que han implementado esta tecnología reportan mejoras significativas en sus procesos de selección. El tiempo de contratación se ha reducido en un 50% y para mí, mucho más importante, la retención de empleados ha aumentado en un 35%. Además, el coste por contratación ha disminuido en más de un 40%. Pero es que el modelo es todavía más puñetero. No solo predice el éxito general, sino que pueden identificar campos específicos donde una persona puede destacar. Por ejemplo, puede determinar si alguien será mejor en roles analíticos o creativos, en posiciones de liderazgo o en trabajos técnicos especializados. Si lo piensas, esto no solo debería ser positivo para las empresas, sino también para quien trabaja por estar en un puesto que se adapta mucho más a uno mismo. Esto me parece que es importantísimo. Y cómo no, este foto Big Five también ha demostrado ser muy efectivo en la predicción de trayectorias profesionales a largo plazo. Puede anticipar con mucha precisión cuando alguien está listo para un ascenso o qué tipo de formación adicional necesitará para alcanzar su máximo potencial. F en el chat por los departamentos de recursos humanos. Sin embargo, es muy fácil entender que esta tecnología tiene problemas muy serios. El principal riesgo es lo que ya han llamado la discriminación algorítmica. Los sistemas de inteligencia artificial pueden perpetuar sesgos existentes si han sido entrenados con datos históricos que reflejan prejuicios sociales. Por ejemplo, si históricamente ciertos grupos han tenido menos acceso a puestos directivos, la inteligencia artificial podría replicar este patrón injusto. La privacidad es otra bomba nuclear. Las empresas podrían analizar fotos de candidatos sin su consentimiento explícito extraídas de redes sociales o de bases de datos públicas. Además, ¿qué sucede con esos datos faciales una vez almacenados? La posibilidad de una filtración o el uso indebido plantea unos riesgos enormes para todo lo que tenga que ver con la privacidad personal. Y como tercera pata está el determinismo tecnológico. Confiar ciegamente en las predicciones de una inteligencia artificial podría crear profecías autocumplidas, limitando las oportunidades de personas que el sistema considera menos aptas. Esto podría crear una nueva forma de discriminación basada en características faciales, algo contra lo que ya advierten los expertos en ética digital. Dicho esto, y sin gustarme el sistema, esto ya pasa con algunos reclutadores humanos. El futuro del reclutamiento mediante inteligencia artificial se está desarrollando en tres direcciones claras. La primera es la personalización extrema. Los sistemas no solo predecirán el éxito, sino que crearán planes de desarrollo profesional totalmente individualizados. La inteligencia artificial analizará continuamente el progreso del empleado y ajustará las recomendaciones en tiempo real. La segunda tendencia es la integración con otras tecnologías. Imagina sistemas que combinen el análisis facial con el procesamiento del lenguaje natural y el análisis del comportamiento durante la videollamada. Esto, del mismo modo que puede ser una pesadilla, podría ser una mejora sin precedentes de los inhumanamente llamados recursos humanos. La tercera dirección apunta hacia la democratización del talento. La inteligencia artificial podría cambiar las barreras tradicionales, como la universidad de origen o la experiencia previa, centrándose en el potencial real de cada individuo. Esto podría crear un mercado laboral mucho más meritocrático, donde el talento verdadero sobresalga independientemente del background. Aquí ya entra un debate ético. ¿Qué barrera es más injusta, si la tradicional con los sesgos culturales o la que te marca la inteligencia? Esto es honestamente estúpidamente complicado. La inteligencia artificial en el reconocimiento facial podría cambiar la forma en que las empresas identifican y desarrollan el talento. A pesar de los desafíos éticos, su potencial para crear un mercado laboral más eficiente, la verdad es que es innegable. Que no queda claro si esto es justo, también es innegable. Va a ser muy importante desarrollar marcos regulatorios bastante sólidos que garanticen un uso responsable de esta tecnología. No estamos ante el fin de una interacción humana en el trabajo, sino ante una herramienta que puede potenciar nuestras capacidades de decisión, aunque estas decisiones puedan presentarse un poquito complicadas. Si te ha interesado este tema, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la inteligencia artificial debería tener tanto peso en las decisiones de contratación? ¿Crees que es justo? Déjame un like si te ha gustado el vídeo y suscríbete si te apetece ver más contenido de este estilo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.